Pues nada, en principio, pues daros las gracias por estar aquí, me habéis hecho aguantar un par de horas y vamos a ello. Mirad, voy a hablar de los siguientes, os voy a hablar un poquito de los ríos que tengo aquí en mi zona, unos ríos que suelo pescar bastante, qué equipo utilizo para pescar esos ríos, por qué lo hago, sobre todo, y luego ya para ir más o menos terminando, ya pasar a explicar un poquito algo de bajos y al final hablaré de líneas, cómo se comportan las líneas y por qué elijo esas líneas. Entonces he preparado un PowerPoint para tener un poquito de guía y poder mostraroslo. Mirad, Gaby Borges, en su libro La presentación, que lo tradujo Héctor Cotterano en el año 2009, creo que fue, viene a definir la presentación de la pesca mosca como la culminación de todo lo que eres y de todo lo que sabes de la pesca mosca en su conjunto. ¿Qué quiere decir esto? Pues más o menos que el pescador, el mosquero, cuando llega al río, llega con lo que sabe. ¿Vale? Y en base a ese conocimiento, en base a ese saber, lo que hace es desarrollar las diferentes técnicas de pesca, la práctica de emplear, elige la mosca, selecciona el equipo con el cual va a pescar, ¿vale? Y si todo eso lo ha conseguido hacer bien, pues al final lo que hace es pelar un pez y devolverlo al agua. Entonces, cualquier planificación, cualquier, sí, cualquier planificación, cualquier forma de seleccionar el equipo debe basarse, ¿vale? En un completo conocimiento de las líneas, ¿vale? Pues al final una línea es la pieza más importante de un equipo de pesca mosca. De hecho, yo cuando hablo de líneas me refiero siempre al conjunto línea de abajo, ¿bien? Entonces, pensar que una línea es lo que lanzamos. Una línea es lo que se manipula, ¿bien? A la hora de conseguir, a la hora de hacer correcciones para conseguir una deriva más o menos correcta. La línea, pues es la que nos permite pescar una profundidad a otra. Al fin y al cabo es la que se diseña para que flote o se hunde. La línea es la que va a transmitir la energía a la mosca, ¿bien? Es la línea que va a transportar y conducir la mosca hasta el objetivo, ¿vale? Y es el bajo de línea una de las únicas partes configurables del equipo de una acción de pesca. O sea, uno puede estar pescando y al final lo que puede configurar es el bajo de pesca, ¿bien? Todo esto hace, pues, que la presentación en su conjunto se va a centrar en un sólido conocimiento del modo en que se comportan las líneas. En concreto, el conjunto línea bajo. Por un momento pensar en una cosa. Un arquitecto o un ingeniero, cuando calcula la estructura de un edificio, bien de una nave, lo hace en base a los diferentes esfuerzos y va a ir mencionando los diferentes elementos hasta llegar a los clientes, ¿vale? Digamos que empieza por el tejado, ¿vale? La casa, la estructura empieza por el tejado y en base al peso propio, en base a la fuerza de la nieve, al peso de la nieve, al viento, a todo eso, va a ir mencionando los elementos hasta llegar a los clientes, ¿vale? Entonces, el, digamos, crecimiento es una consecuencia de todo lo demás. Pues la pesca mosca pasa algo igual. Uno tiene que empezar a ver qué pez va a pescar, qué río va a pescar, qué mosca va a utilizar, en función de todo eso elegir un bajo de línea, después una línea y ya por último elegir lo que es una caña y un carrete. Bien, entonces aquí hay posterior serie de condiciones o de condicionantes, que más o menos hay más, por supuesto, otros dirán que hay menos, pero bueno. Por una parte, ¿qué nos condiciona el pez? Pues bien, el pez nos puede condicionar el tipo y tamaño de mosca, ¿vale? No le vamos a pescar tarpones que pescar barbos que pescar truchas. Bien, el pez que más nos condiciona, pues lo que es la resistencia y la potencia del equipo. Uno puede ir a pescar tarpones con la caña del 8, evidentemente poder lanzar la mosca con el equipo del 8 no tiene ningún problema. Pero ahí, pues mira, ahora peleas un tarpón, sobre todo un tarpón de estos que salen por ahí como el que sacó varo, con el tipo del 8, ahí me cuentas. ¿Vale? ¿Qué nos condiciona el pez? Pues también la suerteza de la pesca. Lo único que pescar, un torado, ¿vale? En Aguas del Paraná, que es un río que baja chocolate, sucio, que pesca una trucha en los Pirineos, ¿vale? Con agua cristalina, muy diferente. Entonces, el pez nos va a condicionar un poquito, bueno, un poquito, nos va a condicionar bastante lo que es el equipo. El río, pues nos va a condicionar el tipo de baja a utilizar y el tipo de línea y caña a utilizar, ¿vale? En función de, pues, la estructura, la pendiente, la turbidez del agua, vegetación, galería, si está abierto o cerrado, ¿vale? Un poquito de condición de todo eso. Y, bueno, pues, ya dicho esto, lo que os quiero mostrar es tres ríos que los suelo pescar habitualmente, un poco diferentes, ¿vale? Todos ellos, y en base a esos peces y a esos ríos, pues, os voy a mostrar qué bajos y qué líneas uso para pescar en ellos. El primer río que veis aquí, le he llamado X, ¿vale? Aunque muchos de vosotros ya lo conocéis. Pero, bueno, como podéis ver, es un río que prácticamente está formado por lo que son corrientes rápidos, ¿vale? Y por pequeños pozos, como veis aquí donde está el puntero, pequeño pocito, otro pequeño pocito, pero que carece de tablas grandes. Los peces que tienen son peces de tamaño medio, de tamaño medio entre 30 a 40 centímetros, con muy poquita presión de pesca, ¿vale? Y fijaros que de los tres ríos que voy a mostrar, este es con el que mayor pendiente desciende, el que mayor velocidad de agua tiene, ¿vale? Y con el régimen, digamos, superficial más turbulento de todos. Es un río pequeñito, suele tener entre medio metro y un metro cúbico de caudal. De hecho, yo con más de un metro cúbico no suelo pescarlo, porque es imposible ahora por ese río. ¿Vale? El fondo está formado por cantos, no es consecuencia de la pendiente que tiene, está formado por lo que son cantos y bloques, ¿vale? La orilla no tiene cuevas, no tiene raíces. ¿Qué quiero decir con esto? Porque si claves un pez, lo puedes pelear muy fácilmente. Es un pez que no se va a enganchar en ningún sitio prácticamente. El pez va a correr río arriba, río abajo, pero es muy raro que se enraíce en la orilla. ¿Vale? Y una cosa muy interesante es que la gran mayoría de este río es un río que está abierto, ¿vale? Que se puede pescar con una caída larga perfectamente. Puesto que se puede mover siempre mismo que demos la vegetación. ¿Vale? Pues para este río en concreto, os voy a decir lo que yo hago, ¿vale? Y el tipo de bajo que yo suelo utilizar. A ver, voy a ir leyendo lo que pone aquí. Con el fin de no ser detectados y poner en estado de alerta a los peces, el río X nos asiste a pescar lejos. Bien. Yo os digo, es un río que aunque no tiene mucha presión de pesca, sí que los peces son muy esquivos en cuanto detectan sobre todo la presencia del pescador. Y yo creo que aquí el tema, por eso he puesto antes, el tema de la granulometría del fondo es interesante porque es piedra todo prácticamente. Entonces creo que transmite más un sonido o mucho mejor que en otro río que son más arenas y son más limos. Bien. Entonces aquí, en este río, me encuentro que tengo que pescar truchas. Sobre todo en las zonas más, digamos, más paraditas, los pocetes, muy lejos, ¿bien? Si no enseguida reaccionan y se marchan. Y en las zonas de corrientes, que son muy buenas también de truchas, también hay truchas metidas, las tengo que pescar muy de punta, ¿vale? Sobre todo para evitar que la mosca drague, porque el régimen superficial del agua es muy turbulento y en cuanto a que la mosca sale cada vez por lado para otro. ¿Vale? Entonces aquí, ¿qué es lo que busco? Pues busco un sistema de línea bajo, ¿vale? En concreto, que sea flexible, que me permita pescar tanto esos pozos, esas pequeñas tablitas, ¿vale? Esas zonas de aguas paradas, me las permite pescar a cierta distancia, en 14-15 metros, ¿vale? Es lo que yo considero pescar lejos y pescar a 100 metros de punta, ¿vale? Por otra parte, el terminal que suelo utilizar aquí, pues como os he dicho, el pez no se va a enraizar, es un pez que lo puedes pelear con inocinos, ¿vale? Pues con dejarle correr un poquito aguas abajo o aguas arriba, lo que haces lo sacas. No se lo lleva más de un 6X, que debería ser un 0-13 milímetros, ¿vale? Entonces, ¿qué bajo llevo para este tipo de ríos? Pues muy bien. Suelo apostar por un bajo de 5 metros de longitud y que el terminal no tenga, pues menos de un metro y medio, ¿vale? Y como os he dicho antes, por lo general, suelo ponerle, pues un 6X, un 13-14, más o menos. Incluso a veces un 12 de diámetro. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo confecciono? Pues mirad, yo lo que hago es coger un bajo de 15 pies, que suele ser de 4-60 aproximadamente, 4 metros con 60, terminar en un 3X, en un 0-20. ¿Y qué hago? Pues le hago la siguiente modificación. Como veis, en el dibujo de abajo podéis ver aquí un bajo cónico comercial, que tiene una parte cilíndrica, una parte gruesa, lo que sea el culo del bajo, el boot del bajo. Luego tiene un cono, que es el tupper del bajo, ¿vale? Que no es otra cosa que un freno. Y luego tiene el terminal, que es la puntita, ¿vale? Y aquí encima de 14. ¿Vale? Pues yo lo que hago es quitarle esa puntita, con lo cual me quedo con el, con la parte cilíndrica, ¿vale? El boot del bajo y con el tupper. Y este terminal lo sustituyo. Y añado unos 30, 35 o 40 centímetros, lo hago siempre un poquito a ojo, ¿vale? Del C18. ¿Qué consigo con esto? Prolongar mi cono un poquito más. Y al final, de ese 3X, de ese, perdón, de ese 18, de ese 4X, le añado un metro y medio o dos metros del terminal. En función, pues, del viento que haga, de la mosa que voy a utilizar, no le voy a utilizar la mosca en un 14, que lleva una mosca en un 18. ¿Vale? En función de todo eso, pues le añado más o menos terminal. ¿Y este bajo, qué es lo que me permite? Pues sobre todo, lo que os he dicho antes de lo que yo busco, pescar a 15 metros y dejar, digamos, toda la línea floja cerca de la mosca en la parte del terminal y pescar a 5 o 6 metros de distancia, pescar de punta, ¿vale? Y tener muy poquito peso que me tire de las moscas, que me arrastra la mosca. Bien, entonces, fijaros también que es un bajo, con esta modificada lo que he hecho es que tenga dos nudos simplemente. A mí los bajos con muchos nudos no me gustan, porque al final, el nudo son puntos débiles y, aunque Marte dice que está justo en el terminal, que lo llevan todos los bajos, pero al final un bajo te arrastra suciedad y te arrastra porquería. Bien, ¿qué consigo con esto? Pues un bajo con pocos nudos que acumulen suciedad, dura longitud entre 5 o 6 metros, que es lo que estoy buscando, esa longitud de bajo, que me permite pescar de punta las corrientes y proyectar la mosca a 15 metros, y las está algo más paradas. Pero es que además, como la energía que llega a la mosca es consecuencia de la fuerza que aplica el pescador, este diseño bajo me permite estirar el terminal con poco esfuerzo, o bien arrugarlo, dejando siempre lo que es la línea floja, las arruguitas, cerca de la mosca, para que absorba, digamos, el mayor número de corrientes. Esto es lo que yo hago en este tipo de ríos. Bien, ahora os voy a mostrar otro río, totalmente diferente, es un poquito más grande, es un río con un, digamos, un flujo, o una forma de extender mucho más suave, no tiene tanta pendiente, está formado por grandes tablas, zonas de agua, lo que es la línea superficial es mucho más uniforme, ¿vale? Entonces, aquí, ¿qué me encuentro? Pues que es un río con el, con agua muy cristalina, con una presión de pesca impresionante, los peces son muy delicados a la de coger la mosca, ¿bien? Es un río que te exige pescar lejos, ¿vale? Por dos motivos, porque los peces los espantas, y porque crecerán mucho la mosca. Entonces, pues igual que en el anterior, suelo tirar debajo de largos. Si os fijáis, aquí el pez es un poquito más pequeño, son peces de 20-30 centímetros, por supuesto que son los más grandes, pero son los menos, la gran mayoría puede estar entre los 20-25, alguno de 30, poca pendiente, velocidad moderna del agua, en un régimen bastante laminar de la superficie, que también se refleja en lo que es el fondo, el fondo está formado mayoritariamente por lo que son gravas y cantos, ¿vale? Y la orilla, pues aunque tiene cuadras y solapas, no suele tener muchas, de hecho, es un tramo de río que está bajo un embalse, ¿vale? Entonces, la orilla suele estar bastante limpia, como se puede apreciar en esta fotografía, en esta otra, entonces el pez aquí es muy raro que se enraice o se mete abajo la vegetación. Y además, pues igual, es un río abierto que me permite lanzar, ¿bien? Para este bajo, para este río, perdón, ¿qué es lo que hago? Pues igual, con el fin de los detectados y poner en estado alerta a los peces, debido a la presión de peces, que os he comentado antes, suele usar bajos largos, ¿bien? Debido al régimen más laminar del río, abundancia de grandes tablas, así como la exigencia de derivas largas, ¿vale? Porque sobre todo aquí la trucha está muy pegada a la orilla muchas veces, entonces nos interesa hacer derivas muy largas, la trucha subirá la mosca, la mira, la sigue unos metros y luego al final, pues le da la gana, la coge. Bien, entonces un río funciona muy bien la deriva larga, en cambio en la anterior son más derivas más cortinas. Entonces, aquí hemos de buscar un sistema línea, línea bajo que me permita, pues eso, pasar lo más desapercibido posible ante el pez. Y queda que nuestra mosca derive de la manera natural a lo largo de la mayor longitud posible. ¿Bien? La trucha de este río, como os he dicho antes, no es una trucha grande, con lo cual, con cualquier terminal del 7x, del 8x, vamos, en 0-10, vamos más que de sobra, ¿vale? Porque el pez no te va a exigir, en la mayoría de los casos, pararlo, ¿vale? Lo puedes pelear para que la mantenéis sin ningún problema. Y terminales tan finos, al final, al terminar de la superficie de arrojamiento con el agua, pues te ayudan a evitar un poquito el tragado. Bien, en este tipo de escenario, pues apuesto, igual que en el anterior, por un bajo de unos 6-7 metros, quizá un poquito más largo que en el río anterior, ¿vale? Y que el terminal, o sobre todo la parte fina, si utilizo un 8x, un 7x, pues que no te haga más de un metro y medio, no por nada, porque no puedes tirarlo, ¿vale? Y ahí me gustan los bajos plásticos, me gusta un bajo que yo, estira en el antojo y lo arruga en el antojo. O sea, que sea yo el que elimina el bajo, no que el bajo me dé un nivel ahí. Bien, entonces, como os digo, hago igual que antes, elijo un cónico de unos 15 pies, más o menos, que termine en un 20, y retiramos ese metro más o menos que suelen tener de tramo de terminal del 0-20. Le añado un tramo, puente, de unos 60 centímetros, en el anterior ponía 30, aquí pongo 60, ¿vale? Y después pongo otro tramo de 80 centímetros, más o menos, por supuesto que luego en acción de pesca, pues eso lo hago un poquito a ojo y luego según las consecuencias, vamos, según las características del río, del día incluso, lo voy modificando, ¿vale? Añado 80 del 5X y luego ya pues el terminal del 7 u 8 que es el río. Aquí tampoco es un bajo que tenga muchos nudos, tiene pues tres nudos aproximadamente y como os decía, lo que he hecho ha sido quitar el terminal y mi cono, mi parte cónica, hacerlo un poquito más larga, de hecho la largo hasta lo que sería el 0-15. Bien, ¿qué consigo con eso? Pues tener, aquí en el terminal anterior tenía como mucho dos metros, perdón, si en el bajo anterior tenía como mucho dos metros de terminal, aquí si yo cuento el, perdón, a ver, el 8X o el 7X, el terminal y el tramo anterior, me, vamos, veréis que tengo como mínimo 230, 250 centímetros, 2,30 metros de terminal fino, ¿vale? Por debajo del 18, que ya es bastante más que lo que tenía en el anterior. Vale, pues igual, es un bajo que me permite luchar o enfrentar muy bien al dragado de la mosca, ¿vale? Porque es un bajo fino y largo y en ciertos sitios me permite pescar también de punta, ¿vale? Pues el tipo de bajo que suelo llevar para este tipo de ríos. Como decía, es un bajo con pocos nudos que es muy suciedad, es una zona de río que hay mucho chopo, ¿vale? Con lo cual al final hay un mesecito al año que de la pelusa del chopo es imposible pescar y, vamos, cuanto menos nudos tengamos en el bajo mucho mejor, ¿vale? Como decía, me permite pescar o ir a longitud pescar las corrientes de punta, proyectar la mosca a 15, 20 metros sin ningún problema, ¿vale? De hecho, en este río se puede lanzar muy bien y pescar lejos y es lo que es lo aconsejable, ¿vale? Pero sobre todo este tipo de bajos como el anterior permiten, si os fijáis, tienen una parte a ver, perdón, tienen una parte gruesa más larga, ¿vale? Como todos los cónicos de 15 pies que permite transmitir mucha energía hasta el terminal, ¿vale? Entonces, cualquier persona que más o menos sepa lanzar que consiga dominar lo que es una línea de un bajo, pues debe ser capaz de controlar el estiramiento de ese bajo, ¿vale? O sea, meter la línea floja al final del bajo, ¿vale? Porque al final pensar que es la parte más interesante donde debe estar la línea floja, que es al final. Si la línea floja está cerca de la punta de la caña, nos absorberán las corrientes que estén hasta cerca de la punta de la caña. Si esa línea floja está, digamos, cerca de la mosca, absorberá toda la cantidad de corrientes que hay entre nosotros y la mosca, básicamente. Pues es lo que pretendo con este tipo de bajos. ¿Vale? Pescar lejos y que me permitan situar la línea floja donde yo quiera, en concreto, cerca de la mosca. Y bueno, otro tipo de río totalmente diferente a los dos anteriores es este otro, ¿vale? Que la fotografía podéis ver que es un río mucho más cerrado, con el agua un poquito más turbia. No es tan... A ver, la bajada, la pendiente del río no es tan acusada como el primero que he puesto antes. Pero sí es algo más que el segundo, ¿vale? Esta forma prácticamente por lo que son tablas y algunas zonas de corriente. Tiene bastante, pero muchísima presión de pesca. El agua, lo bueno que tiene, es un poquito turbia, pero es un río que la trucha, cuando se pone a comer, está ciega, apenas recela, te permite acercarte mucho a ella. Es lo bueno que tiene este río. ¿Vale? Como os digo, tiene también una característica muy interesante y es que los peces, pues el tamaño medio está entre los 25 y más de 50 centímetros, ¿vale? O sea, aquí hay peces importantes, ¿vale? Esquivos y con mucha presión de pesca. Aunque yo os digo que son bastante nobles, cuando se ponen a comer se ciegan ellos solos y vamos, te dejan acercarte mucho. La estructura del río va a estar definida por una alternancia de rápidos y de tablas. Bien, el agua es un poquito más turbia, lo que se ha dicho antes, que te permite acercarte un poquito más al pez. El tema de la armonometría del fondo, yo no lo sé, si alguno lo sabe mejor que yo, me lo diga después. Yo pienso que este río está formado prácticamente por gravilla, ¿vale? Los peces nos receptan menos cuando andamos en ese tipo de fondos que en los anteriores, ¿vale? Que la armonometría es un poquito más más gruesa. Otro problema añadido a este río es que la orilla presenta cantidad de solapas, cantidad de cuevas, ¿vale? Donde los peces se suelen meter. Os hablo de cuevas y agujeros de la orilla que es que se le interna hasta un metro y medio y dos metros, que correspondía mucho a ellos. Llenos de raíces, llenos de rama, llenos de suciedad. Luego también, como podéis ver aquí, es un río que tiene bastante cantidad de de materia muerta, ¿vale? De materia de vegetal muerta en las orillas, por arriba, por todos lados. Aquí no se aprecia mucho en estas fotografías, porque tampoco he fotografiado las partes feas, pero bueno, es un río bastante sucio en general. Algo que me funciona mucho es el tema de que esté cerrado, ¿bien? En los anteriores eran ríos abiertos, este río es cerrado. Vale, entonces vamos a ver. En este río, ¿qué tipo de bajo? ¿Qué tipo de bajo suelo utilizar? Pues bien, aquí suelo usar un bajo corto, ¿vale? Un bajo más o menos, me decanto con un bajo cónico en torno a nueve pies, también con un bajo de siete pies, pero bueno, lo que yo hago es coger un bajo a nueve pies. Termino en un 0,20, como todos, lo que suelo decir, y le quito la parte del terminal, ¿vale? Si el bajo esté abajo, le quitamos el terminal, le ponemos un tramo puente de unos cien centímetros y le añado mi terminal, que va a estar, pues, pues va a ser un diámetro, pues depende, un 14, un 15 aproximadamente, que es suficiente para parar estos peces. Bien, con esto que consigo, pues, un número de nudos en el bajo, susceptible de coger suciedad, de dos nuditos, con solo modificar el tramo puente, ¿vale? Que he puesto aquí del 18, lo que consigo escoger y tener el cono este más largo, más corto, ¿vale? Poder transmitir más energía al bajo o menos. Bien, ¿qué estoy buscando con esto? Pues tener un bajo que lo pueda manejar sobre todo en ese río, ¿vale? En un espacio cerrado, ¿vale? Si bien en otro tipo de ríos buscaba un bajo que me permita pescar lejos, aquí en este río no voy a poder pescar lejos porque no puedo avanzar lejos, ¿vale? Es un río que está en la vegetación que tiene una estructura de, digamos, del cauce muy cerrada, ¿vale? Y que me va a dar una distancia de pesca pues no muy larga, en torno a 8, 10, 12 metros, no más lejos. Entonces, para ello recurro un bajo que maneje bien dentro de toda esa variedad de vegetación, ¿vale? Y recurro a un bajo que me permita pescar sobre todo con lances rodado, ¿vale? Y con lances aéreos, pero con muchísimo control, ¿vale? Entonces, lo que hago es buscar un bajo con pocos nudos que acumule con poca suciedad con una longitud que tenga el bajo en torno a 2,70, 3,5 metros, ¿vale? Que es lo que decía antes, me permite pescar con mucha precisión y seguridad, ¿vale? Sin temor al roce de las ramas, a los enganchones, a los peces grandes, pero además con la energía que llega a la mosca es consecuencia de la fuerza que yo aplico, este diseño de bajo nos permite salir al terminal con poco esfuerzo, ¿vale? Aparte es un bajo potente, con un poquito de esfuerzo se va a estirar, pero es que además sabiéndolo hacer, como tengo un terminal largo, ¿vale? Que va a estar en torno a un metro, un metro y medio o dos metros, consigo arrugarlo también con cierta facilidad, ¿qué es lo que busco? Al final, esa, digamos, ese tipo de bajos, ¿vale? me permita, digamos, manejarlo a mi antojo, estirarlo si lo necesito o bien arrugarlo si lo necesito. ¿Alguna duda sobre estos, sobre estos ríos? Venga, cinco minutillos. Pérez, abre los micros. Víctor, una pregunta, es una tontería, pero es muy visual, cuando tú retiras la parte final del bajo, es en la parte que, digamos, donde termina el abusado, el cónico, ¿eso es visual? ¿O tienes que medirlo con un calibre? ¿Cómo determinas ese punto de...? Suelo utilizar un micrómetro, ¿vale? Ajá. Y se nota muy bien, tú vas midiendo y te ves el último tramo, pues que es un tramo paralelo, ¿vale? Y cuando llegan sobre 80 centímetros, 10 centímetros, pues vas viendo que se va engrosando, evidentemente. Entonces, es lo que hago, lo corto y lo quito. Que lo vaya a cumplir. Ah, claro, de acuerdo, vale, vale. Hola, Víctor. Hola, Foco. Yo, una de las cosas que más me condiciona el uso del bajo es el viento, porque generalmente uso un bajo muy similar para todos los ríos. Entonces, voy... A ver, yo no pesco ríos como los que pesca Tachu, ¿no? Entonces, mis bajos son más bien largos y lo que más me condiciona más que las corrientes, o las tablas que tenga o eso, es el viento. Y de ahí modifico, porque es una cosa que no es... El río siempre está. Puede variar el caudal o eso, pero el viento es muy cambiante, ¿no? También me imagino que lo harás también esas modificaciones a pie del río en cuanto al viento, ¿no? Sí, vamos a ver. Por eso, cuando llevo bajos largos, ¿vale? Como en el primer caso de los dos ríos, si te fijas siempre corto donde termina el tupper, ¿vale? Donde termina el cono. Entonces, en función de lo que yo quiera, puedo añadirle más terminal o menos. ¿Vale? Por ejemplo, en el río... Para el río segundo que os he mostrado, suelo añadir un par de tramos o incluso más si quiero un bajo muy largo y que puse más delicadamente. En el primer río he puesto un tramo puente de 30 centímetros que hasta incluso muchas veces lo suelo quitar. Si veo que no puedo estirarlo, lo quito. ¿Vale? Y en vez de usar un terminal de dos metros, pues a lo mejor lo acorto un metro veinte o un metro y medio. ¿Vale? Ya sé que mi deriva o mi zona de pesca no van a ser tres metros. La deriva de la mosca a lo mejor va a ser un metro. Entonces, en función de lo que es el viento, pues ya te digo, suelo acortar o suelo alargar el bajo, pero sobre todo siempre lo que es a partir del cono. ¿Vale? Intento, no la parte gruesa de delante, ahora lo vamos a ver a veces. Lo que intento es que al terminal le llegue la energía que yo quiero que le llegue. ¿Vale? Vais a ver que en las siguientes diapositivas tengo, hay un punto que le llamo punto A, ¿vale? Que es la unión del terminal con ese tupper, con ese cono. ¿Vale? Que lo que intento siempre, pues con función de mi terminal, me llegue una energía. ¿Vale? Para poder estirarlo. Evidentemente, si estoy pescando con un terminal de dos metros, tengo el viento por detrás y se estira solo, pues poco tengo que hacer, ¿me entiendes? Pero si tengo el viento de frente y quiero estirar un terminal de dos metros, llevo una moscada del 16, seguramente no puedo estirarlo. Tendré que cortar un poquito el terminal e incluso intentar que ese tramo puente lo tenga que quitar, ¿vale? Para que le llegue más energía al terminal. No sé si me ha explicado Joaco. Vale. Venga, ¿alguna dudilla más? Sí, Víctor. Bueno, perdona. Saco. Venga, sí, mira, hay una cosa que no entiendo. Quitas el tramo paralelo del terminal. Sí. Para introducir otro tramo paralelo. Sí, pero más corto y más fino. Vale, pero en contrapartida introduces un nudo. Sí. Te estás diciendo que los nudos no te gustan. ¿No hay otra forma de solucionar la papeleta para dejar un solo nudo en lugar de dos? Sí, comprarte un cónico con el tamaño que tú quieras, ¿vale? Una opción es que te elijas un cónico, por ejemplo, tú te echas el tajuña, ¿vale? Te echas muchísimo el tajuña, te eliges un bajo de siete pies. ¿Qué diámetro ya le termina? Veinte. Veinte. Pues te eliges un bajo que termine, pues no sé, en un 22 o por ahí. O 24, no sé. Y yo hago lo mismo que tú, pero no quito la parte paralela. Pero quítale un poquito. Es que, es lo que te voy a mostrar después, es que los bajos están destinados precisamente para eso. El bajo ya, el bajo cónico, ya está diseñado para trabajar así. Es un bajo compuesto por una parte gruesa, por un cono y por un títer. Y lo que se suele hacer aquí, por lo general, lo que hace todo el mundo, no sé por qué, es coger y ese bajo cónico, añadirle luego un terminal. Coño, pues si es que no está pensado para funcionar. Sí, está pensado el bajo para funcionar como está diseñado. tú le puedes modificar un poquito lo que es el cono, quitar un poco más el terminal o menos, pero no añadas tramos al terminal y luego, a ver, no es tu caso, ¿vale? Porque ya es un 0,20, pero conozco mucha gente que coge un cónico de 4 metros, de 4 metros y medio y le añade un tramo del 16, otro del 14, otro del 12 y luego al final le mete otro trámico del 0,8. Yo cojo el... No puedo girarlo. Yo, un... en un bajo que termine en un 3X, bueno, depende, que termine en un 0,23, un 0,20, depende. Un 2X y un 3X normalmente y ahí le meto 50 centímetros entre 50 y 80 centímetros de cifre y a pescar. Pero Vítor, si tú en vez de eliminar esos 80, 100 centímetros del 0,20 le dejas 30 centímetros del 20 y le metes otros 30 del 18 o 40 del 18 también sigues en una progresión y la energía realmente se transmite y sigue explotando un cono. Por supuesto, por supuesto, pero lo que yo no quiero es unir, por ejemplo, en los primeros bajos meter a ese 20 no quiero meterle un 12 directamente. Quiero un tramo puente y me voy a bajar un poquito el diámetro también. ¿Vale? Que luego muchas veces se escurren. Entonces, en el segundo río lo que yo hago es que fíjate en un tramo pongo dos tramos. ¿Vale? ¿Por qué? Porque ya me se cambió mucho más fino al final. Entonces, lo que estoy bajando es de un diámetro a otro y luego a otro. ¿Vale? Para que ese cambio de diámetro sea un poquito más llevadero. Vamos a seguir y lo vais a ver ahora. ¿Vale? Oye, bueno, luego, luego. Una pregunta. ¿Y los nudos que haces al hacer con un tanto salto por ejemplo del 3x al 5x y esto? ¿No sufren? ¿Haces algún tipo de nudo diferente o usas, porque te quiero decir, al final hay escalones que los haces muy fuertes? O sea, hay mucha diferencia entre grosores de los nylon. Mira, Albano, he estado durante muchos años, bueno, desde que empecé a pescar prácticamente, estoy usando el nudo en ligature para unir los tramos. ¿Vale? He unido desde un 20 a un 12 sin ningún problema. Vale. Ok. No me ha dado problemas. Ya te digo, es una cosa que me funciona y no me ha dado problemas. Sí que es cierto que si la diferencia de diámetros es muy grande entre los tramos, pues a veces se me ha ocurrido, ¿o bien? Pero yo te digo que por lo habitual he puesto siempre de un 20 a un 12 y no he tenido problemas. Vale, vale. Es que había hasta una tabla, ¿no? Que decía el tanto por ciento que los nudos había de diferencia y eso, pero vamos. No lo sé. Lo que sí que hay a la hora de, sobre todo, tú eso entiendes un poquito más que muchos de los que estés aquí, yo he hecho mucho tiempo con el marcado y tal. Entonces, lo que sí que hay que a la hora de transmitir la energía de un tramo a otro siempre se habla que para que el tramo digamos esa transmisión sea más o menos como lo diría, no coce el tramo sino que sea más o menos efectiva, haya una disminución en diámetros de dos peces en torno a un 60 por ciento o un 60 por ciento o algo así. Sí, sí. Vale, vale. Venga, ¿seguimos? Ok, gracias. Venga, ¿alguno más? Víctor, yo quería preguntarte si en el punto de unión donde haces la modificación del bajo ¿qué tal funcionaría una microanilla? Pues a ver, bien, de hecho la suelo poner, no quiero decirlo aquí pero vamos, la suelo poner, a ver, la pongo, no en el punto de unión donde hago la modificación del bajo, la suelo poner donde voy a poner el terminal. Bien, yo he probado hacer lazadas con un Perfección Loop, no me gusta, me suele romper por ahí muchas veces, la microanilla tiene el problema que se suele hundir un poquito, la flotabilizo con cualquier pasta de las que venden y no me da más problemas, lo que pasa es que al final no es discreto, es una cosa de metal, engorrosa, gorda, que está ahí y ya te digo, aunque a veces la suelo usar, no me gusta. Es cierto que si vas a modificar solamente el terminal es cojonudo porque al final el bajo te dura todo el año. Vale, un bajo de este tipo que suelo llevar yo, pues ya te digo, apenas le modifico lo que es el líder cónico y el resto de tramos, no suelo modificarlo, lo que hago es gastar mi terminal en cuanto tiene una longitud que no me gusta, lo corto y pongo en lo nuevo. La microanilla me ha funcionado muy bien, de hecho, todo este año he trabajado con microanillas. Otra gente lleva un pequeño look, es que depende, otras veces puedes hacer un nudo. El problema de hacer los nudos es que te comes los tramos de abajo y al final te quedas con un tramo madre que te vale para añadir otro cónico o bien, cortas el aline y metes un cónico ahí y empiezas. Y el Perfection Loop te ha roto muchas veces, Víctor. Sí, no me gusta. Con los finos me parte. Joder. Venga, vamos a seguir. Bueno, aquí os voy a hablar un poquito de bajos y el bajo de línea desde mi punto de vista pues es uno de los elementos más importantes del equipo de pesca mosca, ¿vale? Es una parte, digamos, es la parte modificable de nuestro equipo, ¿bien? El bajo de línea es el elemento invisible del equipo del mosquero que nos va a ayudar a poner la mosca de la manera adecuada en el lugar elegido, ¿bien? Eso es impetinable. ¿Con qué fin? Pues con el fin de rotasar el dragado y que el pez percibe una deriva natural de nuestra limitación. Entonces, por una parte, el bajo va a constituir el nexo de unión más débil entre el pez y el pescador. ¿Vale? Es la zona más débil, es un fusible que está ahí, que es la parte más débil. Está directamente relacionado con el dragado de nuestra mosca, ¿vale? Un bajo, cuanto más largo y más fino sea, menos va a dragar. ¿Bien? Es una cuestión de pura física. Debe poder administrar la encía que llegue a nuestra mosca, ¿vale? Porque al final lo que tenemos que poner delante del pez es la mosca. Tenemos que tener un bajo que nos permita poner la mosca delante del pez, ¿vale? Y al final pues supone una unión invisible entre la línea y la mosca. Entonces, aquí abajo he puesto porque el bajo constituye uno de los elementos más importantes del equipo del pescado de la mosca. Pues no es otra cosa que la continuidad de nuestra línea. Yo siempre que hablo de línea así de bajo no me gusta separarlo. Para mí, al final, a efectos de pesca, a efectos de transmisión de energía es una continuidad. ¿Bien? Bajo, línea bajo es lo mismo. Bueno, los bajos, por lo general, según la confección, pues pueden ser de tramos de un cuerpo único o prensados de mil formas, ¿vale? En el mercado encontraréis mil tipos de bajos. Y por lo general, en cuanto a diseño, por poner dos, voy a poner rápidos y bajos lentos. Bien, os he puesto aquí el diseño de un bajo cónico Frohade que está pensado para salmónidos. Creo que son nueve pies, no lo he sumado, pero bueno, 3, 3, 6, sí, por ahí, nueve pies. Mirad, Frohade tiene una proporción en este tipo de bajos y es que siempre es igual. Tiene un 30% que corresponde a la parte al culo del bajo, a la parte del bub, ¿vale? O sea, esta zona parela suele ser el 30% de la longitud. El tupper, la parte cónica de este freno, suele ser un 40% de la longitud. Y el típet es un 30% de esa longitud del bajo. ¿Vale? Ahora mismo en medidas ¿cuánto saldría? Pues nueve pies, 2,7 aproximadamente, un metro más o menos, 80, 90 centímetros. Entonces, ¿qué os quiero decir? Pues que este bajo en concreto y todos los cónicos que venden en el mercado están hechos para trabajar así. Es lo que le decía antes a Jacobo. Este bajo está hecho para funcionar así. No para añadirle tramos aquí y poder luego pescar con ellos. Que se puede hacer, por supuesto. ¿Vale? Pero si queremos más o menos ser efectivos a la hora de pescar es mejor y nos va a costar menos cortar aquí y modificar este tramo añadirle aquí tramos que no añadirle aquí. ¿Vale? Sobre todo cuando lo que queremos es coger y lanzar una mosca. ¿Vale? Otra cosa es que tejemos de punta. ¿Vale? Que no nos importe a favor del aire. ¿Vale? Con mojas pequeñas que añadamos tramos y podamos estirarlo. Pero por lo general si todo este tramo a este bajo cónico le empezamos a añadir aquí muchos tramos y metemos aquí otros dos o tres metros más de bajo fino pues nos va a costar estirarlo. ¿Vale? Que es lo que le pasa a mucha gente que está empezando a la pescar la mosca. Aquí os pongo por ejemplo de Scientific Angler os muestro los bajos que tiene en el catálogo. Como veis son todos así. Tienen una parte gruesa que es el wood los de trucha serían los verdes esta zona de aquí y todos son iguales. ¿Vale? La parte gruesa el cono y el típer. En función de la delicadeza de la presentación lo que hacen es alargar sobre todo lo que es el cono. ¿Bien? Cuanto más potente quieren en lo bajo lo que hacen es que este cono sea un poquito más grueso más corto y la parte del wood la parte del culo un poquito más gruesa por ejemplo estos de aquí ¿Vale? Son bajos ya largos son bajos de atracepies ¿Vale? Pues te alargan la parte gruesa tienen luego el freno y el típer ¿Vale? Que tiene un típer similar a lo mejor a lo que podría ser este de aquí arriba. Bien, pero oficiados para alargar el bajo lo que hacen es alargar el culo del bajo en la parte gruesa no alargar el típer Bien, pues por lo que ya os digo aquí en España todo el mundo lo hace al revés todo el mundo coge se compra este bajo y le mete aquí otro chorro de metros o incluso se compra este bajo el bajo de 14-15 pies le corta la parte gruesa y le añade típer ¿Vale? Yo lo hago al revés yo lo que hago es dejar mi parte gruesa quitar el típer y cambiarlo Mira un bajo como decía en función de la cantidad que puede transmitir a nuestra mosca puede ser lento o rápido a ver si consigo que se vea bien Mirad esta naranjita se da la línea un bajo rápido más o menos tendría este perfil no sé cómo se vea el color es un color ahí un poquito así más rojizo un color vino ¿Vale? Tendría este perfil ¿Bien? Ahí Si os fijáis es un bajo que tiene mucha más cantidad de masa ¿Vale? Cerca de nuestra mosca que está aquí justamente detrás de la imagen no se ve ¿Bien? Entonces eso que permite al tener más masa cerca de la mosca permite proyectar mucho mejor la mosca el terminal en definitiva ¿Bien? En cambio un bajo más lento tiene la masa más concentrada más cerca de lo que sería nuestra línea en esta parte y tiene mucho más tramo fino y largo ¿Vale? Este tipo de bajos es más difícil que lleguen a nuestra fiesta de nuestra mosca ¿Bien? Entonces a la hora de luchar contra el viento como decía entre Juaco ¿Qué interesa? Pues bajos más o menos rápidos ¿Vale? Que tengan la masa digamos la masa del bajo más concentrada más cerca de lo que es la mosca ¿Bien? En cambio para pescar más de punta para conseguir teorías más delicadas pues nos interesan bajos que tengan un tupper ¿Vale? Mucho más largo y fino ¿Vale? Que tengan poquita masa cerca de nuestra mosca Evidentemente nos va a costar mucho más lanzar y estirar el terminal Lo que os decía tenemos aquí en el bajo una parte ¿Vale? Parte gruesa el pulo del bajo el bur nuestro freno que sería el típer perdón el tupper ¿Vale? Y el terminal que sería desde aquí hasta la mosca ¿Vale? Está ahí más o menos Entonces a mí ¿Qué me interesa? Pues que tanto en este bajo como en este otro me llegue la energía que yo quiero que me llegue al terminal ¿Bien? O sea al punto A Este aquí ¿Bien? Fijaros tengo mi línea tengo mi parte gruesa tengo mi tupper que puede ser un cónico ¿Vale? Esto sería un cónico o puede ser un anudado que tendría esta forma con dos tramos con tres tramos ¿Qué quiero decir con esto? Que al final se puede hacer lo mismo que en un cono comercial se puede hacer anudando tramos ¿Bien? Pero el objetivo que es por lo que yo los corto ¿Cuál es? Pues es controlar la energía que llega al punto de unión A ¿Bien? O sea yo quiero que mi tipe que va a tener un metro y medio me llegue una cantidad de energía tal que me permita o bien estirarlo o bien arrubarlo Eso es lo que yo quiero No quiero otra cosa ¿Vale? Esto viene a consecuencia de lo siguiente Hace un par de años unos amigos estudiaron pescando el león y fueron a ver a a este hombre el de la pluma no me acuerdo como se llama ahora mismo Bueno no un chico un señor de León no me acuerdo como se llama uno muy famoso de León Tomás Ah Tomás perdón sí ¿Vale? Y el hombre tenía un bajo ¿Vale? Nuestra gente lo estuvo probado y dice que le gustaba mucho Pues luego viendo el bajo efectivamente el bajo que él tiene o que él enseña es un bajo hasta aquí ¿Vale? Hasta el punto A y luego ese bajo le añade el típer Cuando uno se fija en los bajos de la tabla de Viñoles lo que Viñoles demuestra es un bajo hasta ahí hasta el punto A tú le añades luego el típer pero cuando compramos un bajo cónico compramos todo compramos la parte gruesa compramos el tupper el cone y compramos el típer ¿Yo qué hago? Pues lo que os he dicho antes quito mi típer ¿Vale? O una parte del típer e intento que lo que os he comentado intento que la energía que yo necesito para estirar ese típer me llegue hasta ese punto de tal forma que con poquito de esfuerzo puedes tirar el típer y si yo quiero quitar la energía pues lo arrudo es un poco lo que yo hago con los bajos es el motivo por lo que le quito el terminal en un bajo como el que lleva Jacob pues evidentemente no tiene problemas en más si ponen el centímetro del típer ¿Vale? O con el 40 aparte de grueso se estira solo y bueno pues aquí os comento que cuanto más corto y grueso un tramo a la hora de hacer un el cono el tupper pues bueno más energía transmite ¿Vale? de un tramo a otro y lo que os comentaba también antes lo que les comentaba Albano pues bueno que se habla de una disminución en diámetros que no debe ser superior a dos tercios del diámetro anterior creo que es en torno a un 60% 66% o una cosa así ¿Bien? Entonces esto es un poco lo que yo suelo utilizar lo que suelo pensar cuando diseño un bajo ya os digo que mi objetivo es que al punto A llegue la energía que yo quiero que llegue ni más ni menos ¿Cuándo elegir un bajo más rápido o más lento? en función del río ¿Vale? Un río como el segundo que os he enseñado evidentemente lo que yo hago lo que yo pretendo es alargar este cono ¿Vale? Este cono que está en el bajo rápido lo que hago es alargarlo y conseguir un cono más de un bajo más lento ¿Vale? ¿Para qué? Pues ya no para que me consiga estirar la mosca o no ¿Vale? Sino para que cuando ese bajo quiga al agua me trague lo menos posible ¿Vale? Pues como os he dicho si mi mosca está ahí pensad un momento mi mosca está aquí ¿Vale? Es que no os la veréis ¿O no? Bueno tengo mi mosca y aquí en el puntero es el tramo que está dentro del agua evidentemente si utilizo un bajo rápido si utilizo un bajo rápido tengo más cantidad de masa en contacto con el agua en ese tramo ¿Vale? En sus primeros 4-5 metros con lo cual la fuerza del agua sobre el bajo va a ser mucho mayor que con un bajo lento y me ha dragado un poquito más entonces para sitios más delicados para sitios más de tablas pues suelo alargar ese cono ¿Vale? y bajar el diámetro del terminal ¿Vale? conseguir aquí unos tramos un poquito más más finos Bueno ¿Alguna duda sobre esto? Cuando hablas de disminuir dos tercios del diámetro del hilo en la longitud de la parte del boot Sí Eso tiene tanto impacto imagínate que quiero hacer un bajo anudado de 3 metros 90 y calculo los tramos para una disminución de 10 centímetros en 10 centímetros disminuyendo el boot y aumentando el cono ¿Eso no transmite más energía? ¿Cómo esperar? Dite A ver Yo la proporción la hago en función del cono ¿No? Nunca la hago en función del boot El boot de alguna manera me transmite una prolongación de la línea ¿No? Sí Y esa ahí sí que debe de ser como mínimo dos tercios del diámetro de la línea ¿No? Sí Más o menos Más o menos la relación Pero después la disminución de los tramos lo realizo de manera proporcional o lineal Me va a transmitir la tecnología diferente ¿No? Hasta llegar a esos 3,90 ¿No? Pero de alguna manera quiero generar siempre un cono y no quiero tener un boot muy largo Lógicamente va a ser más largo el primer tramo que el resto Está claro ¿No? Y lo voy a ir disminuyendo ¿Qué será mejor el tramo? ¿El que es una 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 transmisión lineal? Voy a ir disminuyendo cada tramo por ejemplo 10 centímetros o empiezo 10, 9, 8, 7 lo hago de manera proporcional Aquí lo que me refiero a Jesús es al diámetro ¿Vale? Sí A la bajada en diámetro No la longitud del tramo Ya, ya, ya No me refiero a que tú tengas un primer tramo de un metro el siguiente de 80 el siguiente de 60 ¿Vale? Me refiero al diámetro del tramo O sea que no conocéis nunca tramos que tengan por ejemplo un diámetro y el siguiente diámetro sea muy fino O sea que más del 60% no bajéis O sea más del 70% no bajéis ¿Vale? Una relación de 5 centésimas más de 5 centésimas por ejemplo Si es menos no pasa nada El problema es que vas a tener más tramos más nudos Ya, está claro ¿Vale? Entonces yo siempre tengo el objetivo de hacer el mínimo número posible de tramos y de nudos ¿Vale? Evidentemente cuanto más tramos y más similitud en los diámetros haya más progresivo es todo ¿Vale? Pero luego te puedes encontrar con un bajo con 9 o 10 nudos ¿Vale? Que en ciertos ríos si van un poco si tienen suciedad pues son un poco un gorro Ahora, si te da igual pues oye ¿Por qué no? Yo os digo que por ejemplo la tabla de diseño de bajos que hizo Viñueles hace ya unos cuantos años pues básicamente lo que hacía era eso configuraba un bajo de línea con 3-4 tramos de tal forma que la energía que llega al terminal será es lo que les he dicho antes será la que nosotros queremos ¿Vale? Si puedo conseguir de muchas formas se puede conseguir con 3 tramos con 4 con 5 con 6 ¿Vale? Pero al final yo lo que aprendo siempre es hacer cuanto menos minutos y menos tramos mucho mejor Me he encontrado ahí por ejemplo un programa no sé si era el de Carlos Cartón y me he quedado asombrado ¿no? A mí no me coincide es decir 3 tramos en una reducción súper agresiva y después le pone empieza con con hilos ya por ejemplo pasa de un 45 y 5 y en 3 tramos se planta en un en un en un en un 20 o un 25 y después le pone empieza a aumentar de una manera súper exagerada en 18 en 20 18 16 14 y 12 dije yo no sé pero es que yo no sé cómo estiran ese bajo mira vamos a ver una línea para que os hagáis una idea cuando uno está lanzando la línea realmente o un bajo ¿me entiendes? por pensar en las cosas ¿qué sabe hacer? es girar ¿vale? y va a girar en función de la energía que tú le apliques y el papel que tenga ¿vale? ¿qué quiero decir con esto? pues que va a girar más rápido o menos rápido ¿vale? hay ciertos bajos que son muy muy largos y muy finos la única forma de estirarlos es pegarles un batacazo fuerte ¿vale? aplicar mucha fuerza a lo de adelantar yo cuando yo a pescar yo no quiero eso quiero todo lo contrario con poquita fuerza no respire ¿vale? por eso siempre yo soy partidario me gusta mucho si el río lo permite ¿vale? por el tema de rivas y tal utilizar bajos más bien rápidos y dejarle todo el trabajo al terminal yo como habéis visto me gusta usar terminales de en torno a metro y medio de dos metros ¿por qué? pues porque al final considero que es el terminal quien lleva sobre las corrientes quien debe controlar el dragado y no el resto del bajo José Lu ha levantado la mano José Lu sí hola buenas tardes hola ¿qué tal Víctor? buenas tardes a todos oye mira una pregunta que yo tengo una duda esos bajos que tú rectificas ¿cómo? cuando dices que tú consigues arrugarlos estirarlos eso imagino que ya está en el lance imagino ¿verdad? sí, sí eso es cuestión de lance vamos a ver tú para que el bajo lo estires tienes que aplicar una cierta fuerza a la caña ¿no? tú haces un lanzado más fuerte le da más velocidad a tu línea y el bajo si más o menos está todo compensado se estira ¿bien? pero si quieres arrugar lo que haces es que al momento de la parada primero la lanza más suave y al momento de la parada le quitas tensión al ramal de la caña y eso hace que el bajo no se desarrolle tanto y al final quedan las arruguitas muy cerca de la mosca vale y luego una última otra pregunta que este año pues la verdad me lo dijo un pescador de León muy conocido no de León Luis Meana y me sorprendió estuve echando un rato con él utilizaba para el terminal fluorocarbono solo para el terminal él me decía y tenía una teoría y yo la probé y la verdad es que sí lo que pasa es que ya fue el último día y no tuve ocasión de verlo más despacio y comprobarlo más despacio él tenía la teoría de que entre 0,14 y 0,10 siempre utilizaba fluorocarbono porque no yo le decía es que hunde no, no, no dice entre 0,14 y 0,10 no hunde porque la tensión superficial del agua sujeta al hilo y no llega a hundirse y hace que presente mejor la mosca yo no sé si alguno de vosotros habéis tenido esa esa experiencia o la habéis probado o algo parecido sí, yo fluorocarbono he utilizado lo utilizo y de hecho lo suelo poner por el precio que tiene lo uso básicamente para pescar a ninfa pero pescando así que no tengo ningún problema y es más te pongo un ejemplo coge un alfiler ponlo en un vaso de agua con cuidado lo dejas en la superficie del agua y verás como no se hunde vale y un alfiler lo puedo tener sobre 0,20 0,20 0,25 milímetros por ahí de diámetro entonces ¿qué le ocurre al fluorocarbono? por una parte es más denso que el nylon vale con lo cual a la hora de lanzar se va a proyectar mucho mejor también es un poquito más rígido depende mucho de las marcas y tal pero bueno así en teoría es un poquito más rígido con lo cual te ayuda a proyectar mejor la mosca vale son básicamente las ventajas que tiene con respecto al nylon sobre todo esa mayor masa y esa mayor rigidez te va a dar un poquito más de precisión y si quieres estirar el bajo pues te va a ayudar a estirarlo y si sabes hacerlo pues lo podrás arrugar vale Luis comentaba luego que por ejemplo debajo del 0,10 ya no sí perdón 0,10 ya no porque es mucho más mucho más frágil a la rotura por debajo del 0,10 que el nylon normal no lo sé depende no depende de las marcas también hay fluorocarbonos el Ayu por ejemplo de Seawar es buenísimo ese hilo vale el fluorocarbono por lo general es muy sensible al nudo tienes que utilizar nudos muy específicos para él e incluso siendo fluorocarbono de marcas diferentes no es funcionalismo nudo hay que buscar un poco el tipo de nudo que va a programar que va para otra yo para el fluorocarbono suelo utilizar con bastante buen resultado para unir los tramos el nudo de ligature no funciona bien y para la mosca que me dio problemas hace unos años porque a partir de siempre y acabé por no usarlo hasta que empecé a usar el nudo el 16-20 vale entonces el Duncan y el 16-20 o quiero que los que lean PICS o algo así me funciona muy bien con el con fluorocarbono vamos no me no me sube el ramper y luego ya os digo no es no es cualquier no hay que buscar cualquier fluorocarbono hay fluorocarbono y fluorocarbonas vale es como el nylon hay unos muy buenos y otros un poquito mejor y otros un poquito peor hay de todo vale muchas gracias tenemos a Carlos también por ahí y Jesús hola venga hola me oís bien perfectamente vale vale yo soy Carlos Cartón lo digo por alusiones por la por la hoja de cálculo vamos a ver hola esa hoja de cálculo está construida simplemente de alguna manera es la la aplicación de todo lo que estaba diciendo Víctor lo que pasa es que cuando cuando nosotros hacemos un bajo anudado que es verdad que tiene el inconveniente de bueno de que si el río pues está un poquitín sucio pues bueno pues ya sabemos que va a arrastrar pues toda esa cantidad de nudos entonces eso digamos que con los nudos lo que lo que intento transmitir es que en función de oye pues mira pues yo lanzo de una manera tú lanzas de otro no hay dos personas que lanzen igual y se permite y ya te digo utilizando siempre la misma teoría o sea de que de que mayor masa pues bueno pues transmite mayor masa con una determinada longitud pues transmite más fuerza al tramo siguiente etcétera etcétera permito que se vaya adaptando para las características que tiene pues la manera de lanzar de una persona si aplica el golpe de lanza y la parada de una manera o de otra y hago pues unos bajos muy rápidos que son prácticamente lo que estaba diciendo Víctor de la forma que le hacía que le gustaba pescar a él y hay otra manera que permito que haya unos bajos lentos también al mismo tiempo hay determinadas fórmulas que utiliza pues por ejemplo Pablo que utiliza Oscar Iglesias o que utilizan otros incluso para pescar barbos que son unas pues evidentemente como muchísimo más agresivas os invito a que le echéis un ojo y si alguien tiene que aportar alguna cosa o que meta alguna fórmula me pasáis algunos parámetros y adapto todo lo que haga falta en cualquier caso la aplicación de todo lo que estaba diciendo Víctor yo creo que está en esa hoja de cálculo ya te digo os invito a que le echéis un ojo que siempre las cosas se pueden mejorar ¿está el enlace donde podemos verla o descargarla? pues mira vamos a ver en la página que tiene Oscar Iglesias de Flypesca está directamente ahí o sea podéis utilizarlo directamente desde esa página desde Flypesca y si no en todo caso pues os puedo enviar os puedo enviar un Excel que es donde está hecho todo eso es importante que en ese Excel bueno cuando lo veáis podéis introducir una serie de parámetros pero veréis en el resultado del cálculo veréis un gráfico con los perfiles de aplicación de fuerza hacia la mosca que eso el que sea un poquitín más técnico o quiera o quiera estudiarlo un poco más en detalle pues ahí verá cómo se aplica la fuerza etcétera etcétera en cada uno de los tramos en fin el que lo necesite en el grupo mismo me decís oye lo necesito y yo le envío la hoja de cálculo sin ningún problema la tengo abierta pero no era por criticarte la hoja ni mucho menos me extrañó solo la dispersión que había en que a la hora de hacer el cálculo y si yo cogía y definía un bajo de 6 metros donde le ponía 2 metros de típet vale los tramos anteriores poniéndole 7 que era lo máximo que me permitía los 3 primeros eran de reducción pero entre los 3 había un salto muy grande en el diámetro generalmente y pasaba de igual de 1 metro y medio a 60 y después 30 que fue lo que más me extrañó y los otros tramos eran progresivos ya con el tipe mucho más delgado y yo dije uy a mí la física aquí hay algo que no me coincide a la hora de transmitir la energía fue lo que me extrañó nada más fue en ese sentido no 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 pero mira y elegí y elegí varios tipos de tramos el largo el lento los estoy mirando todos si bueno si te vas a fiar uno que hay por ahí que está hecho para que me dio un amigo para que se lo bueno introdujera ahí que era porque él iba a pescar barbos pues era una cosa de lo más agresiva del mundo mundial del resto pues mira el tramo rápido está basado en una transmisión de fuerza en una transmisión de fuerza basada en la en la secuencia de Fibonacci que no sé si os sonará pero bueno pero en fin bueno largo de explicar que tampoco tiene mucho sentido si os digo una cosa el que yo utilizo para mí para pescar es los tramos rápidos y ahí te permite jugar ya con la longitud del tipe etcétera verás que hay una disminución efectivamente puedes hacerlo desde desde cuatro tramos de tres tramos de cinco tramos hasta siete tramos creo que en ese tipo de bajo es lo máximo que permito hay en otros que por ejemplo el bajo de Oscar pues creo que tenía hasta diez tramos y además no es un bajo además es un bajo degresivo o sea que no es un progresivo en fin técnicas hay muchas sigo diciendo lo mismo si a ti por ejemplo te interesara un tipo de perfil a ti o a cualquiera le interesara un tipo de perfil en el cual pues pudiera alargar más el VAT tener un tupper o sea la parte de de disminución o sea de cónica algo más lenta o más rápida y un tipe yo solo puedo lo puedo aplicar sin ningún problema en la hoja de cálculo haciendo una fórmula nueva quiero decir es un poco como como lo del Global Fly Fisher que tienen ahí ochocientos fórmulas pero cada una de ellas pues vale para lo que vale en cualquier caso eso está basado un poco en mi experiencia tanto los bajos rápidos como los lentos y luego ya te digo pues hay bajos aplicados desde el de Pablo Castro hasta ya te digo dos o tres más y tengo tres más pendientes por ahí de meter que un día que tenga tiempo y ganas pues lo haré ah hombre Oscar hola que estás ahí hola yo quería yo si me dejáis yo quería preguntarle a a Víctor si si utilizas cónicos de fluorocarbono no no el tipe sino cónicos de fluorocarbono no no se te oye Víctor el sonido el sonido Víctor el sonido el sonido Víctor vale ahora que no no uso alguna vez lo he pensado vale imagina por la facilidad de poder de poder ¿se me escucha? sí sí vale alguna vez lo he pensado sobre todo ya te digo para embalse para pescar barbos por la facilidad de alterar más masa poder estirar mucho mejor lo que sería lo que es el bajo pero no no lo consumen en práctica es que de hecho los tramos gruesos de fluorocarbono se hunden bien entonces no lo he no lo he probado quizás flotabilizándolos pues aguanten más en el agua no yo te lo preguntaba ya sabéis que yo pesco a temprano y y yo me he dado cuenta que hay una diferencia muy grande entre el el estiramiento del fluorocarbono y del nylon de hecho yo pongo bajos de 6 metros de cónicos de nylon y la caña de pencara es capaz de estirarlos y el del fluorocarbono lo estira solo ¿sabes? por eso te lo preguntaba más claro pero básicamente es por eso debido a por la mayor rígidez que tiene y por la mayor cantidad de masa de hecho creo que la densidad del fluorocarbono es en torno a 1 1,70 gramos por centímetro cúbico y la del nylon estaba en torno a 1,20 por centímetro cúbico por ahí andaba pero de hecho te lo decía por eso un bajo de nylon que empieza en un 0,40 y acaba en un 0,18 un bajo de 6 metros con la caña de pencara no lo estiro y sin embargo uno de fluorocarbono de 8 metros lo estira muy bien debe ser por eso por el tema tiene más masa en el mismo volumen y acabando en un 0,18 si la punta tal vez sí que sube un poco pero un poco solo era eso a ver si lo salió muchas gracias venga seguimos bueno vamos a hablar un poquito de líneas como os digo para mí la línea y el bajo es lo mismo bien es una continuidad el bajo es la continuidad digamos de nuestra línea bien y bueno pues hablar un poquito de líneas las líneas comerciales como veis aquí pues os voy a comentar sobre la nomenclatura y norma apta los tipos de perfiles más habituales de líneas todo el mundo lo sabéis en qué se basa un perfil WF las partes que tiene bien y luego pues un poquito los parámetros a considerar en la elección de la línea pues que al final uno va a pescar y cuando va a pescar elige una mosca en función de esa mosca pues va a elegir y el tipo de pesca IP va a elegir un bajo determinado en función de ese bajo pues debe elegir una línea que lo pueda impulsar y lo pueda que lo pueda lanzar bien os voy a hablar un poquito de DT contra WF vale vais a ver un poco la diferencia de uno u otro de los dos perfiles algo de las posadas mantenimiento de líneas y bueno pues algo de tecnología de líneas de pesca mosca vale sobre todo en las marcas punteras venga como sabéis la norma la norma ¿vale? define las líneas de pesca mosca en función de tres parámetros ¿vale? uno de ellos es el perfil que puede ser un perfil paralelo un perfil con doble usamiento doble tupper un perfil WF que quiere decir que de la mitad de la línea hacia un lado tiene más masa que hacia el otro un perfil shotting bueno lo que son los las cabezas de disparo ¿vale? shotting tupper o shotting geal ¿vale? básicamente estos cuatro ¿bien? porque este es el mismo también les añade un número que es el peso de los primeros 30 pies ¿vale? sin contar el tip el tip la punta y además añade otro parámetro que es la densidad si es flotante si es joven intermedia o o hundimiento ¿vale? esto es algo muy sencillo que prácticamente todo el mundo conoce ¿qué ocurre? pues que la mayoría de las veces nos quedamos justamente aquí en el perfil si un DT o un WF pero lo para mí lo importante no es que una línea que una línea sea DT o WF lo importante es la configuración de las diferentes partes que tiene ese perfil generalista ¿bien? a ver yo puedo ir a Madrid con un todoterreno o puedo ir con un turismo con una berlina evidentemente en función de dónde vaya pues necesitaré ir con un coche o ir con otro ¿vale? si voy por la autovía pues iré con la berlina pero si voy por caminos me iré con un todoterreno como veis aquí os he puesto una pequeña tabla ¿vale? con el tipo de con el peso de las líneas ¿bien? en grains como podéis ver una línea del 3 son 100 grains aproximadamente ¿vale? con un pequeño rango entre 24 y 26 grains en gramos sería pues no recuerdo pero son 6 gramos o por ahí es curioso y lo voy a comentar ya de paso hay una marca de líneas la Sunray ¿bien? que son líneas que vienen marcadas como 3, 4, 5 pero en las que realmente una línea 3 no pesa 100 grains o sea no pesa los 6 gramos pesa en torno a unos 140 grains más o menos pero el peso debe estar en torno a 8 gramos ¿vale? o sea son líneas mucho más pesadas de lo que te marca realmente la norma ¿vale? esta norma pues evidentemente no todos los fabricantes la siguen en el que la sigue lo suele indicar de hecho en el específico angler aquí te lo pone ¿vale? entre todas las líneas te indica por eso que el peso está más o menos está teniendo en cuenta los primeros 30 pies los primeros 9 metros o 9 con 14 bueno como decía el perfil habitual de la pesca mosca de la línea de pesca mosca suele ser un perfil paralelo que es esto un cilindro ¿vale? un cilindro largo y fino luego tenemos el perfil el doble de doble usamiento el doble tupper ¿vale? que es como siempre digo que no es un palillo redondo un palillo de dientes tiene dos puntitas pero lo interesante de este perfil no es que tenga dos puntas lo interesante de este perfil es conocer el tamaño de esa punta ¿bien? en función del tamaño de ese cono pues nos transmitirá más energía o menos a nuestro bajo en función del tamaño de ese cono podemos utilizarla de una manera mejor o peor para hacer lances rodados ¿vale? y luego un perfil el WF el wave forward pues bueno es un perfil mucho más versátil ¿vale? mucho más adaptable a ciertas condiciones con si este tenía digamos tres partes este tiene cinco partes ¿vale? y todas ellas influyen mucho en el lanzamiento de la línea como veis aquí el perfil WF costa de una pequeña punta ¿vale? no está no se ve bueno no se aprecia pero bueno suele ser un tramo de unos 15-20 centímetros ¿vale? paralelo finito ¿vale? al cual vamos añadiendo nuestro bajo que no pasa nada tienes tu bajo con un nudo lo cortas cambias el bajo cortas el tramo pones otro bajo y así te puede ir a una línea durante muchos años y puedes hacerle una serie de cambios de bajo no tienes ningún problema que lo que es el perfil principal no lo alteras ¿vale? yo ahora digo tenéis ahí unos 15-20 centímetros de reserva para poder gastar luego tiene una parte aquí es el de que tiene dos conos ¿vale? pero bueno es un general es un cono ¿vale? eso lo que hace es digamos transmitir más energía o menos a nuestro bajo como os he dicho antes una línea abajo lo que sale a hacer es girar nosotros cuando lanzamos una línea se forma un bucle y eso va girando ¿bien? entonces en función de todo este perfil esto hará que gire más o menos rápido bien pues este bajo cuanto más corto y grueso sea más cantidad de energía va a transmitir a nuestro bajo que es lo que realmente nos interesa y cuanto más fino y largo sea menos cantidad de energía va a transmitir a nuestro bajo ¿vale? al final fijaros que el bajo y el cono es lo mismo es un cono que se prolonga hasta la mosca ¿bien? y lo que hace es administrar la cantidad de energía que va pasando por él que en definitiva es la que va a llegar a nuestro típet o va a llegar a nuestra mosca ¿bien? entonces en función de este cono pues podemos perdón en función del bajo que vamos a utilizar o de la mosca por ejemplo podemos seleccionar conos más potentes o menos potentes pensar que no de la que igual y no tira de la no arrastra las moscas igual un bajo grueso ya pescando posado en el agua un bajo grueso y un bajo más más fino y largo luego tenemos otra parte que sería la parte de la barriga ¿vale? esta es una línea un poco ya más moderna pero lo general suelen ser paralelas pero bueno lo que hace la barriga es que la pérdida de masa a la hora de digamos de evolucionar el bucle es más o menos constante ¿bien? con lo cual la velocidad de línea digamos que se va manteniendo ¿vale? luego tenemos una parte que sería el cono trasero ¿vale? eso tiene mucha influencia en el lanzado sobre todo en el lanzado a distancia me explico un cono trasero largo ¿vale? largo y fino lo que hace es favorecer el avance del bucle cuando nosotros lo lanzamos como se ha dicho forma un bucle y ese bucle o avanza hacia delante o bien se va desarrollando por lo general hace las dos cosas entonces un cono trasero largo lo que hace es favorecer que ese bucle avance más y un cono trasero corto hace que esta parte entre a forma parte rápidamente dentro de la parte del frente del bucle bueno la parte del ramal de la caña y digamos que se limita la capacidad de avance y se favorece la capacidad de desarrollo del bucle y luego el running pues un running cuanto más fino y cuanto más fino sea mucho mejor mucho menos va a estorbar a la hora de avanzar el bucle va a ser en estas cinco partes que tiene un perfil WF lo que es la punta el tip el tupper delantero la barriga tupper trasero y el running para pescar nos interesa realmente esto la punta ¿vale? el resto de cosas pues a no ser que pesquemos a cierta distancia o pesquemos o lancemos distancia o queramos pues como digo yo hacer todas las correcciones y tal pues hombre esta parte nos interesa un poquito más lo que es la la barriga pero realmente efectos de pesca efectos de voltear un bajo lo que nos interesa es este pono ¿bien? aquí os escribo un poquito lo que os he dicho y bueno aquí podéis ver diferentes perfiles que por ejemplo tiene Scientific en su catálogo ¿vale? básicamente tiene una serie de tupper ¿vale? que los repite tanto para agua dulce como agua salada entonces como podéis ver son totalmente diferentes por ejemplo uno el MPX pues tiene mucha cantidad de masa cerca de la punta creo que tiene un tupper en torno a 1,5 metros o por ahí ¿vale? y tiene casi toda la cantidad de masa de la barriga al final del tupper concentrada esos 2 metros de distancia del bajo eso que ¿qué ventaja tiene a la hora de lanzar a la hora de pescar? por bueno pues que tiene mucha masa cerca del bajo nos va a permitir mucha cantidad de energía a nuestro bajo pero por contra si pescamos de punta por ejemplo y esa parte de línea está fuera de la de la caña nos va a tirar nos va a rozar en ambos casos ¿qué más podemos ponerle en contra? pues ese tipo de perfil este el MPX de lo que estoy hablando al tener más gente de masa ahí si esa masa está en el agua si esa parte de la línea está en el agua digamos que nuestra línea va a derragar un poquito más ¿bien? este tipo de líneas que es la Trout ¿vale? tiene un perfil una punta delantera un poquito más larga en torno a 4 metros que no transmite tanta energía al bajo de hecho es la que yo llevo cuando utilizo bajos cortos ¿vale? pero sí que tiene una parte más fina ¿vale? esos 4 metros que en caso de de posarla en el agua ¿vale? pues va a agregar un poquito menos va a tener menos superficie y la fuerza del agua sobre ella es un poquito menor ¿bien? un perfil por ejemplo el DT ¿vale? pues tiene dos puntas aquí no sé el tamaño de la punta pero bueno más o menos lo de antes cuanto más corta sea más energía transmite cuanto más larga menos energía transmite pero si se presta muy bien a lo de hacer correcciones ¿bien? las líneas de barriga larga como un perfil DT este tipo de de decir el Tau que tiene una barriga o sea tiene una cabeza hasta 18 metros son líneas que permite al tener mucha cantidad de masa aquí ¿vale? ser claro que hagamos correcciones con la caña sobre la línea no sobre el running ¿bien? y eso pues nos ayuda a hacer correcciones la NIMS por ejemplo esta línea bueno esta es la característica que tiene principalmente es que tiene la parte de de la punta de la línea ¿qué pasa? vale la parte de la punta de la línea es una zona de baja densidad ¿vale? son líneas muy potentes pensadas para voltear bajos y ninfas ¿bien? pero tiene la zona de la punta de baja densidad para que tenga mucha afectabilidad luego tenemos otro tipo de líneas como veis mucho más agresivas la Titan por ejemplo que lo que tiene es que tiene mucha cantidad de masa cerca de cerca de la punta de la línea para transmitir mucha cantidad de energía a nuestro bajo está pensada para de hecho estos perfiles de aquí abajo ¿vale? el Titan 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 los Titanes están pensados para voltear sobre todo streamer ¿bien? es básicamente lo que yo recomiendo a la hora de pescar centrarnos en lo que es el cono de la línea ¿bien? por una parte una línea de mosca debe ser capaz de transmitirle que es suficiente al bajo ¿para qué? pues para que el bajo de esquina se arrugue como os he dicho antes para que ese bajo haga lo que nosotros queramos hacer de una manera sencilla y con poquito de esfuerzo o sea tengo que tener un equipo que sea versátil ¿vale? que me permita estirar el bajo con mucha suavidad sin prácticamente esfuerzo yo solo consigo con un diseño adecuado de abajo y una línea que tenga un diseño adecuado a ese bajo de esa mosca que voy a utilizar además la línea se debe adaptar a nuestro lanzado ¿bien? es un poco lo decía antes Carlos con el tema los bajos hay que adaptarlo un poquito al pescador y a las circunstancias de cada río ¿vale? ¿por qué digo esto? pues porque no le digo pescar con rodados que con lances aéreos y no le digo no le digo manejar un bajo largo un bajo corto ¿bien? sobre todo ahí lo que nos ayuda es el tema del cono delantero cuanto más largo sea y fino más nos va a facilitar los rodados y cuanto más corto sea más nos va a facilitar el poder manejar bajos largos ¿vale? y luego pues por el tipo de pescador si no le digo pescaras secas camisas castrillas además la línea pues en teoría pues debe facilitar las correcciones aéreas acuáticas cuanto más larga sea la barriga cuanto más cuando la parte grosa sea la que podemos mover con la punta de la caña ¿bien? pues nos va a permitir pues hacer esas correcciones que sean más efectivas y además la línea nos tiene que permitir una deriva correcta no todas las líneas flotan igual no todas las líneas son igual de gruesas ¿vale? entonces ¿qué quiero deciros? pues que una línea al fin y al cabo que flote alta y sea fina va a tragar siempre menos que una línea que sea más gruesa y pose un poquito más hundida de hecho hace unos años me surgió una cuestión con unos amigos ¿vale? pues que por qué las líneas de seda tragaban menos que las que las líneas de plástico bueno pues en parte creo seguro porque no lo he medido creo que el tema de la seda con el plástico es porque la seda flota en principio a igual numeración que un plástico ¿vale? con el mismo peso flota un poquito más alta siempre y cuando esté bien engrasada es más fina y si se ve bien engrasada flota más alta con lo cual la fuerza de empuje del agua sobre la línea es mucho menor y eso va a hacer que drague menos por otra parte el peso de la línea debe estar acorde a la mosca y al tipo de bajo que vamos a utilizar ¿bien? yo no puedo utilizar un bajo de 7 pies bueno, sí que puedo pero no es lo más aconsejable un bajo de 7 pies lento que sea digamos súper fino con una línea tipo río gol que tenga un tupper muy corto ¿vale? porque porque no porque tiene muchísima potencia ese bajo no es mejor con otro tipo de líneas en función de la trilla empleada pues elegiremos pues eso la línea ¿vale? que sea flotante de hundimiento intermedia o joven muy importante también tener en cuenta la distancia de pesca a la hora de seleccionar un tío de perfil ¿vale? ¿por qué digo esto? hablando de posiciones generalistas un perfil WF y un perfil DT siempre que tengamos parte de la cabeza dentro de la punta de la caña se comportan igual no hay diferencia prácticamente entre ellos ¿vale? que un perfil WF es un poquito más específico ¿vale? tiene muchas más variaciones en cuanto a puntas y tal que el DT pero por lo general y en cuanto a teoría pues se comportan igual la masa de la línea la propiedad de la masa está digamos no están disparando la están moviendo ¿vale? con lo cual se van a comportar igual ¿dónde está la diferencia? pues va siendo cuando disparan línea ¿vale? un perfil WF que permite llegar lejos a base de disparar línea y un perfil DT que permite llegar lejos ¿vale? porque dispara peor pero a base de manejar línea es donde básicamente está la diferencia entre los dos perfiles digamos generalistas ¿vale? luego ya dentro de cada perfil pues tenemos unos específicos aquí os he puesto que si para que pescamos a distancias largas en las que hay que disparar pues nos iremos evidentemente a un perfil WF si estás pescando a un lado si estás pescando barbos y si estás pescando ¿qué te digo yo? a 20 metros o a 15-16 metros pues oye metí un perfil WF y dispara línea no hay ningún problema si estás pescando truchas y te implica no sacar más de 10 metros de línea pues bócate un DT vamos es que te da igual usar cualquier WF lo vas a dar siempre a infrautilizar bien porque no puedas sacar la cabeza fuera de la fuera de la punta de la caña por otra parte si dejamos la orilla por ejemplo en un lado de embalse hemos de adaptar siempre que vemos un perfil WF a la cantidad de línea que se puede manejar no tiene sentido irte a pescar a un embalse con un perfil con una cabeza que tenga pues 18 metros porque no la puedes manejar porque detrás de ti tienes árboles tienes laderas tienes rocas y no la puedes manejar bien entonces tienes que adaptarlo un poquito a los elementos físicos externos que tienes detrás de ti pero no solamente eso tienes que adaptarlo también el perfil o el tamaño de esa cabeza WF tienes que adaptarlo a tu técnica de lanzado vamos a ver no tiene sentido si eres un toquete lanzando y eres capaz de mover más de 7 metros de línea que estés manejando una cabeza de 20 metros o sea que estés utilizando una línea con una cabeza de 20 metros porque no le vas a sacar nunca el provecho vale entonces hay que buscar siempre digamos un tamaño de cabeza que se adapte un poquito a nosotros nuestra técnica de lanzar y bueno pues hablando un poco de ríos de lo que comenté antes de los ríos que yo suelo pescar como decía para pescar en el río X e Y donde primo el uso bajo en largos vale yo me decanto por una línea vale por una línea que transmita mucha energía al bajo porque ese bajo me lleve vamos me toca que la energía me lleve a la mosca estoy dando un bajo de 6 metros al cual quiero que llegue energía y quiero poder estirarlo o quiero poder arrugarlos que es lo que decía antes entonces para esto que suelo utilizar pues un perfil de línea que sea muy similar al que tiene o sea un perfil de línea que tenga un cono delantero corto y grueso vale que transmita mucha energía como el perfil similar al Infinity o MPX en concreto yo la línea que llevo es una línea Gold de de Aliexpress vale es la línea que llevo todos nos fueron 12 euros y va de cojones no os voy a engañar y luego para un río en el cual llevo un bajo mucho más corto mucho más potente que utilizo pues utilicé una Corland el año pasado este año voy a probar otra línea la Trout del Scientific que tiene un tupper un cono final menos agresivo que la Gold que utilicen en los otros ríos pero que para ese bajo que utilizo me es más que suficiente me lo voy a estirar más que de sobras bien y al ser un poquito más fina me permite también pues controlar un poquito mejor el dragado con otra particularidad es un tupper de 4 metros bien que tiene mucha cantidad de masa concentrada justo esos 4 4 o 5 metros esos 4 o 4 metros y medio perdón y que si quiero pescar a base de rodados voy a conseguir dejar mi mi bajo en el agua meter un metro un metro y pico más de ancla de línea vale y tener fuera de la punta de la caña esa parte más pesada vale que es al final la que voy a impulsar y la que va a restar al resto al resto de línea a la hora de hacer un rodado vale es básicamente por lo que suelo utilizar estos dos tipos de perfiles independiente de las marcas vale suelo llevar para ríos pequeños no perdón para ríos cerrados vale no lo han dicho para ríos cerrados en los cuales tengo que utilizar bajos cortos y manejar mi base de rodados o a base de lanzados aéreos muy corticos con bucles muy estrechos muy precisos suelo llevar una línea con el tupper más o menos largo con el cono largo 4 o 4 metros y medio o por ahí y para ríos en los que quiera manejarme con bajos de 5, 6, 7 metros bien suelo utilizar líneas que tengan un tupper mucho más potente como os he comentado de Mahol vale es básicamente lo que lo que suelo utilizar bueno y aquí pues lo que os he comentado un poquito antes de los perfiles ya lo he dicho todo antes un perfil de T admite muy poquitas variaciones principalmente en la longitud de usamientos es muy útil para prestar instancias en las que no precisemos el disparo de línea no hay diferencia en la posada con respecto a un perfil WF vale exactamente igual son las más económicas pues además de que por lo general son más baratas permite darles la vuelta vale y utilizar la otra punta de la línea yo de hecho las veces que he tenido a un brol alguna por ahí con 12 años que la tiene algún amigo vale una JMS que es una línea acojonante debe pedir esa línea y luego el perfil WF pues es el más diverso pues hay muchísimos diseños es muy útil a hora de pescar a las distancias que os permite disparar línea de una manera más efectiva vale básicamente están pesados para disparar línea y debido a la mayor tecnología y demanda pues son son más caras vale sobre la posada esto esta diapositiva la tengo aquí pues bueno pues no sé por qué pero bueno os voy a comentar otras cositas al respecto básicamente cuando uno posa la línea lo que hace lo que hace es extender la línea en el aire vale la extiende y después la deja caer no la estampa contra el agua o no rueda en el agua por lo general que se puede hacer también por supuesto pero cuando hacemos lanzada de aire lo que se trata es extenderla en el aire y dejarla caer evidentemente a la altura a la que extendamos pues estamos relacionados con la con la brujilla en la posada lo mismo extender una línea a un metro medio de la altura y dejarla caer extenderla a un palmo de la superficie y dejarla caer vale la distorsión que produce en el agua es mucho más más suave vale cuando va a hacer que esté en la superficie evidentemente tenemos que intentar siempre dejar la posada al bajo vale que el bajo sea la parte invisible de nuestro equipo vale que la línea caiga como caiga va a por ser una distorsión pero que la parte interesante lo que va a permitir que nos lo que va a permitir que estemos ocultos a ojos de la trucha vale va a ser el bajo vale esa distorsión corre a cargo del bajo como decía antes la suavidad de la posada está relacionada con la cantidad de masa de nuestra línea evidentemente una seda vale posa peor que un plástico ¿por qué? pues porque queda más rápido simplemente a igual numeración una seda estará engrasada y tal pesa siempre mucho más que un plástico va a caer mucho más rápido la distorsión que va a producir sobre el agua va a ser mucho mayor aunque sea un poquito más fila vale pero lo que pasa es que por lo general usamos seda demasiado filas y bueno pues luego tenemos lo que os he dicho también de los bajos debemos considerar el solo inquietud de los ambientes relacionado con el inquietud en este bajo ¿os acordáis cuando os decía antes que un bajo rápido tiene mucha masa cerca de la de la mosca? pues bien eso hace que posee más brusco vale hace que que efectos de dragado sea un poquito peor vale porque va a dragar más que un bajo más lento que un bajo que tenga menos cantidad de masa y menos cantidad de material cerca de la mosca pues con la línea es igual bien cuanto más rápida sea nuestra línea cuanto más corto sea el el cono delantero vale más nos va a dragar esa línea entonces es muy bueno el equilibrio entre el bajo y la línea sobre todo a la hora de pescar con los conos y bueno sobre mantenimiento de líneas mucha gente pregunta cómo cuidar las líneas me pregunta cómo cómo la puedo limpiar es muy sencillo lo mejor es meterlas en un recipiente con agua yo suelo utilizar agua tibia vale agua y jabón jabón cualquiera ahora mismo cualquier jabón de ducha cualquier gel te vale las mojas las enjabonas las enjuagas bien y después de eso pues todas las marcas tienen productos para para lubricarlas y que se ven yo no suelo dar muy finir nunca me ha dado problemas hay gente que dice que deteriora las líneas las mías se deterioran más pescando que que realmente que por estos productos bien pero vamos ya os digo que yo mi mi procedimiento es el siguiente agua limpieza jabón buena enjuague y una silicona para líneas y después muy importante siempre 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 las tengo guardadas de la luz solar vale la radiación ultravioleta es similar con los plásticos bien al final los agreda los endurece y vamos en definitiva los estrapea y lo que vamos a protegerlas y lo que si os digo es que nunca utilicéis porque el otro día en uno de los grupos de whatsapp inventaba un chico creo que era de aquí de España era de otro sitio que las les daba con vaselina y al final la vaselina pensaba que es un hidrocarburo bien y el hidrocarburo y el pvc pues nunca se han llevado muy bien vale de hecho tiene aplicarlos entonces por eso os digo que os recomiendo que utilicéis siempre lo que son productos a base de silicona y si son los recomendados con las marcas pues es mucho mejor vale no tiene sentido que a ver no tiene sentido que a la misma a la misma marca de línea la misma marca de de producto vale si pueden mezclar por lo fin el carro está empezado con el pvc pero bueno básicamente es eso que utilicéis un producto específico para para limpieza de líneas para el acondicionamiento de líneas y poco más en cuanto a líneas no sé cómo vamos el tiempo pere ¿tienes todavía un reloj a mano? es nueve menos cuarto ya nueve menos cuarto os voy a ver un poquito de la tecnología en las líneas va a ser muy rapidito del científico en el catálogo que el otro día preguntaba alguien creo que era José Luis que no veía la diferencia que había entre dos series de líneas bueno os comento el científico tiene cuatro series vale bueno cinco también la ICL está por ya en la vuelta esa hora pero bueno en principio para este 2021 han dado cuatro series tiene la amplitud vale esa amplitud texturizada la amplitud smooth la sonar que son líneas digamos para pescar en profundidad enfocadas a pescar con streamer y la serie máster que es de las más económicas como veis en cada serie aplican las tecnologías en la serie amplitud normal texturizada aplica todas las tecnologías en la smooth lo único que no aplica es el texturizado que tienen vale entonces os voy a escribir así muy rápido por encima y ya con eso terminamos esto creo que es un gran invento hay gente que le gusta gente que no le gusta evidentemente hay a cada uno pero bueno os comento en qué consiste por ejemplo la textura sutil la textura de disparo que tiene el científico la suele aplicar a lo que es la cabeza de la línea perdón a la barriga de la línea y al rango vale y consiste en una en una creación de de huecos esféricos vale en lo que es la superficie de la línea ¿qué consigo con esto? pues que se cree un régimen turbulento del fluido del aire vale y se disminuye el rojamiento yo no lo he medido nunca vale pero en teoría como como las pelotas de golf exacto lo mismo en teoría hace que la línea pues roce menos con el aire y se avance mucho más largo vale más lejos luego está la textura de flotabilidad que lo que hace es aquí pues tiene una vamos lo que hace es aquí una especie de pequeño de rombos van los huequitos que modifican digamos la forma en que se unen al agua vale esa tensión superficial el ángulo de flotación lo digamos que lo modifica o incluso lo amplía tiene más superficie de flotabilidad y flota un poquito más alta vale esta tecnología de la el texturizado de flotabilidad lo suelen tener en la parte del cono vale que realmente es la que nos interesa que flote y luego tiene una serie de tecnologías pues el el ast vale el dreitip bueno el ast es una especie de un aditivo de es un aditivado que tiene en el recubrimiento en el plástico vale que a medida que se va gastando la línea pues va saliendo vale y permite que delice mucho mejor el dreitip es una punta de baja densidad vale es una punta a mi no me gusta de hecho digo una he tenido un par de líneas tuve una visión target que tenía como un metro y medio de color blanco que era un que era este tipo de de compuesto vale este tipo de tecnología una zona de una zona de plástico baja densidad que se agretaba enseguida tuve también una corla que le pasaba igual tenía un poquito de una punta de medio metro más o menos de color blanco que era como una especie de esponja lo que tenía la línea un plástico más menos denso flotaba muy bien pero te digo a poco tiempo se agretó y se estropeó cogía agua y se miró luego tiene cuidado tiene que hacer todas las líneas también la identificación esto las líneas no tengo que ninguna línea bueno pues todas tienen sobre medio metro de distancia o un metro por ahí te indica pues el tipo de la que es el nombre la serie el número todo vale y luego pues una cosa los loops hoy en día todas las líneas tienen dos loops uno en el running y otro en la punta de línea realmente que ventaja le veo a los loops que es lo bueno que tienen que se pueden tirar no me gustan para nada es una cosa que no no lo he visto en el sentido y no creo que se lo vea el del running pues vale tira que te va porque el rare sale de de la caña pero el de la punta pues yo los juego todos los loops son las lazadas y las lazadas que tiene luego algo muy interesante que al final define también lo que es el comportamiento de la línea y que las marcas buenas es donde suele marcar la diferencia con respecto a las líneas chinorris está en el en el núcleo de la línea vale si es multifilamento si es monofilamento o es un es un un núcleo pensado para pescar por ejemplo en este caso en ámbitos tropicales como sabéis en ámbitos tropical el tira es mucho más rígido porque al final con la temperatura del agua son aguas calientes se quedan muy se quedan blandos vale y es súper desagradable pescar con ese tipo de líneas la línea blanda es muy desagradable entonces suele usarse lo que son núcleos mucho más más rígidos luego hay otros que se utilizan mucho en las líneas sobre intermedias que son los tipo monofilamentos transparentes y luego los multifilamentos que son los que llevan que todas las líneas luego algo que no se lo conocéis o no los que pesquéis en mar y peces grandes seguramente sí es el peso o sea perdón la resistencia del núcleo una línea que está pensada para pescar en el trópico o pescar en trans tropicales para pescar por ejemplo los que os digo yo para pescar arapaima para pescar dorado peces tropicales payagas y tal suelen aguantar pues entre 30 y 45 libras vale posiblemente pues entre 15 y 22 kilos y medio más o menos bien una línea que este pensado va a pescar como la que usamos aquí en España pescando lucio grucha pues lo aguantan entre 20 libras son 10 kilos y unos 38 libras que son en torno a unos 20 kilos más o menos algo menos y luego la línea pensada para pescar tarpón para pescar en el mar por ejemplo suelen usar bien lo que son núcleos que aguanten sobre 50 kilos de peso de fuerza perdón y las que están en zonas tropicales pues igual sobre 50 kilos de fuerza vale o sea para peces grandes hay líneas específicas que aguantan hasta 50 kilos y el resto de líneas pues ya veis entre los 10 kilos y los 20 y 23 kilos aproximadamente y bueno ya aplicando un poquito viendo ya la gama Zonat vale pues es una gama de líneas que está pensada para pescar son líneas de rendimiento la práctica localidad y está pensada para pescar abajo en profundidad vale pues estas líneas suelen jugar mucho con el tema de la densidad vale para que bajen sobre todo más de punta que no ha llegado a la barriga otra tecnología que aplican es que no la entiendo que no no la entiendo es la punta del camotip no no entiendo de qué forma se puede camuflar una línea a los ojos del perro pero bueno la tienen ahí y poco puedo puedo decir algo muy interesante las líneas que en los perfiles tipo WF en los cuales disparamos líneas son estas dos aplicaciones que tienen que es un punto de referencia táctil y un punto de referencia audible vale yo no puedo ver ninguno de estas dos cosas pero en principio uno de ellos lo suelen tener al final de la cabeza cuando la línea digamos que tiene el óptimo de disparo vale pues empieza a hacer un poquito de ruido bien sería el ART este de aquí entonces la línea cambia el sonido y te está indicando que la puede disparar y el otro el de la referencia táctil es una referencia que tú la sientes en la mano cuando estás manejando la línea sientes una superficie diferente en la línea y te está diciendo que es una zona óptima de disparo vale pues básicamente es lo que las aplicaciones que tienen las líneas en las tecnologías que se aplican en las líneas sobre todo en científico son tecnologías que las aplica Corlan que las aplica Río y sobre todo las marcas más punteras el resto de líneas pues no sé aplicarlas y de hecho son un poquito más baratas y bueno pues ya prácticamente he terminado si queréis alguna si tenéis alguna duda que habrá Per y Merit los micros y hablamos un poco conmigo conmigo